Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar la orden rota. Entonces, para este ejemplo vamos a necesitar utilizar la vista gráfica 3D, que es donde vamos a ver el efecto que causa esa orden en la construcción que estamos realizando. Y en esta vista 3D vamos a configurarla para que nos quede libre. En esta gráfica también vamos a quitar los ejes y sobre esta vista gráfica vamos a hacer una pequeña construcción. En esta pequeña construcción lo que vamos a hacer es construir, vamos a montar sobre el plano cuatro puntos cualesquiera, que vemos que a la misma vez están apareciendo en las tres dimensiones, otro par de puntos sobre este lado y otro par de puntos aquí. Lo que vamos a hacer es intentar ver qué efecto produce rotar los puntos AB sobre el eje que se traza por los puntos CD. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la orden rota directamente, vamos a transformar el punto B y para transformar ese punto B escribimos directamente en la línea de entrada la orden rota que vamos a utilizar. Entonces vamos a definir el punto B' como el punto... Antes necesitamos trabajar con un deslizador que es el que nos va a marcar el ángulo, en este caso el ángulo alfa, le vamos a hacer un incremento de un grado cada vez que lo movamos. Este va a ser nuestro ángulo alfa y vamos a ver el efecto que produce. Vamos a poner inicialmente el ángulo alfa en cero grado y definimos el punto B' como el resultante de rotar un objeto, en este caso el punto B, un ángulo, en este caso el ángulo que va a rotar es el ángulo alfa, sobre un eje de rotación y ese eje de rotación va a ser el segmento que tiene de extremos los puntos CD. Entonces si pulsamos Enter ya aparecerá aquí donde mismo estaba B, aparece el punto B'. El punto A' lo vamos a definir igual a partir de la definición que tiene el punto B, que va a ser similar, pues vamos a definir el punto A' como el que se produce al rotar el punto A, un ángulo alfa sobre el segmento CD. Entonces si nosotros ahora observamos en la construcción que tenemos realizada y giramos el ángulo alfa, vemos que de aquí del plano ya han desaparecido A' y B' y vemos que en la construcción en tres dimensiones esos puntos se han movido respecto de donde estaban inicialmente. Si en esta construcción nosotros la rotamos en el espacio de tres dimensiones, pues vemos cómo se ha producido esa rotación. Aquí están A y B, A' y B' y se van rotando respecto de CD. Esta construcción si dibujamos la superficie que marcan cada uno de estos puntos, vamos a volver a llevar el ángulo alfa inicialmente a cero y vamos a borrar los puntos A y B. No vamos a hacer las construcciones de plano, no las vamos a hacer sobre los AB originales, sino sobre los A' y B'. Entonces vamos a definir una primera superficie que es la que una los puntos A' con B' con C y D' esta superficie que está aquí, vamos a borrar y vamos a darle como propiedades para que se vea mejor color rojo y se lo vamos a poner opaco y vamos a dibujar la superficie que engloba los otros cuatro puntos D, F, E y C. borramos los segmentos de la superficie S limitada y nuevamente vamos a ponerla como una superficie opaca, en este caso un color verde. Entonces, vemos en el plano la superficie que nos ha resultado, esta que está aquí, y en las tres dimensiones podemos observar esa superficie que está en el plano. Vamos a poner la superficie de forma que podamos visualizar la rotación y ahora cuando nosotros movemos el ángulo alfa vamos viendo como en la superficie de tres dimensiones pues se va produciendo ese cierre. Ese cierre que a 180 coincidiría y vemos como sobrepasa la superficie. Este efecto de rotación que aparece aquí se puede utilizar para desplegar superficies y visualizar otras superficies que pudiéramos tener creadas o construir a partir de superficies planas, superficies en tres dimensiones o viceversa, a partir de poliedros o construcciones en tres dimensiones observar cómo quedarían en el plano. Este efecto se ve mejor ahora, ya una vez que se tiene la superficie, si quitamos los puntos que hemos utilizado para la construcción y hacemos girar este plano. Nuevamente, si nosotros visualizamos nuevamente los puntos que teníamos y el punto C. Si nosotros ahora lo que quisiéramos fuera rotar una superficie sobre esta vamos a suponer, por ejemplo, que dibujamos otros dos puntos, ¿de acuerdo? Y lo que queremos conseguir es el efecto de que cuando esta superficie de aquí se doble esta se doble sobre ella. Entonces tenemos que proceder con estos puntos a doblar, a hacer la misma doblez que siguen estos de acuerdo, definiríamos el punto H' como ponemos la definición, pero en este caso rotar H no todavía sobre el segmento A'B' sino ahora mismo sobre el segmento CD para que siga la misma rotación que el A'B' Rotamos H' conseguimos G' también con el efecto de rotación en este caso rotar H el ángulo alfa sobre CD ya tenemos G' tenemos que rotar H perdón, no G entonces ya tendríamos G' y H' que son los que rotan sobre CD una vez construido esos puntos vamos a borrar H y G lo vamos a quitar inicialmente de nuestra superficie y ahora ya G' y H' que si son los transformados de rotar sobre CD lo vamos a proceder a rotar sobre A'B' entonces podemos definir H' como el efecto de rotar en este caso tenemos que rotar el transformado H' un ángulo alfa sobre el segmento que queremos rotarlo ahora que es A' B' y también procedemos a hacer lo mismo G' el efecto de rotar en este caso G' sobre A' y B' entonces ahora ya los transformados finalistas sobre los que trabajaríamos serían G' y H' con lo cual quitamos H' y G' si ahora volvemos a construir una superficie utilizando ya los puntos transformados en este caso G' H' quitamos los segmentos que nos salen de la construcción de la superficie y a esta superficie le vamos a dar por ejemplo un color azul que lo vamos a poner opaco pues ahora nosotros este ángulo este ángulo alfa vamos a eliminar este ángulo alfa si lo giramos observamos en la superficie en la vista de tres dimensiones que efecto es el que conseguimos es decir vemos aquí en la en la imagen de tres dimensiones estamos viendo que al girar la superficie se va girando este el segmento G' H' sobre el A'B' a la vez que el A'B' se va girando sobre el CD vemos ese efecto que se produce al girar ese ángulo que es el efecto que queríamos conseguir si quitamos ya los puntos sobre los que nos hemos basado para hacer nuestra construcción observamos que ya esa construcción nos resulta de este tipo como los puntos que hemos utilizado en este caso A'B' C' D' E'F' G' y H' han sido puntos que hemos dibujado sobre la superficie sobre la superficie sin ninguna característica pues podríamos delimitar falta el C podríamos delimitar y crear una superficie tan rara como quisiéramos como esta que está aquí vamos a ver para que los puntos de giro no sean tan claros y ahora una vez que la tenemos delimitada pues simplemente volver a hacer esa transformación sobre todo eso en la parte en la que mejor se ve en la de las tres dimensiones que nuevamente tenemos esta superficie y vemos en las tres dimensiones el efecto que produce al rotar la superficie vemos que la superficie el azul da un giro completo sobre ese segmento y el rojo da otro giro completo y con esto vemos las posibilidades que nos ofrece la orden rota y 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